...algo en la boca que le dice el tío, nosotros se ponía un tabaco y que pa' marearse, pa' sentirse, pa' sentirse jefe, amado el diablo, hasta la gente y cuando yo estoy en la casa, él todavía no hubiera subido recuerdo que fui donde un amigo mío, amigo de Joan, que le dice el gogo y cuando fui donde él, le dije gloria a Diosa le dije dame un chiste, dijo, yo ponémelo, sentame aquí, esperá que venga el tío mío entonces pa' no entrar pa' la casa, pa' no estar con ese cupidera él me dijo, yo no tengo él teniendo, me dijo que no tenía si él me lo hubiera dado, yo me hubiera sentado por delante en la puerta de la casa en el testigo que no me deja mentir, amado y cuando recuerdo que subí pa' la casa porque él no me lo dio, recuerdo que subí pa' arriba cuando subo pa' arriba, el tío mío viene subiendo viene jugando con una cadenita de oro acuérdese de la revelación que la sierva tuvo con él él no le quiso creer, entonces cuando estoy arriba, escucho el forcejeo y una niña que dice, papi, lo va a matar y cuando yo de repente vengo bajando los escalones cuando vengo bajando los escalones yo escucho de repente un tiro que hace, pam, pam, pam yo me empanto y digo, Dios mío, cúbreme con tu sangre yo no sé lo que está pasando afuera pero yo escuché la niña del amigo mío que emoció y vengo sacando las cabecitas al pasito y cuando la voy sacando de repente yo veo el tío mío que está tirado, amado, en la calle ahí frente a la casa con tres tiros, uno en el cuello otro metido por el estómago amado, directo es tremendo cuando yo me le acerco de repente yo le levanto la cabeza y cuando le levanto la cabeza le digo, mi tío y él de repente quiere hablar y cuando quiere hablar tiro un chiquete de sangre para arriba recuerdo, amado, que la gente se volvieron locos yo no sabía lo que iba a hacer esto fue como un trauma varón y de repente, ¿sabes qué pasó en ese día? que Dios me guardó de la muerte porque si yo hubiese quedado ahí y me hubieran puesto ese tabaco del diablo el diablo también me iba a matar junto con él porque yo viendo el tío mío que de repente le caigan arriba para hoy yo me voy a meter y más que era un tío mío que yo lo quería amado, yo de repente cuando él falleció que lo enterraron seguía la droga yo dije, ya, yo voy a convertirme igual que él yo voy a tener dinero amado, yo pensé, amado que el dinero podía llenar mi vacío yo pensé, amado que las drogas podían llenar mi vacío y recuerdo, amado que un día caminando por el barrio a las flores estoy caminando para ahí y cuando estoy caminando hubo alguien que me dijo ve al colmar y cómprame tres funditas de agua y cómprame cinco velas cuando yo voy caminando recuerdo que voy de calzo bajo un efecto de marihuana y cuando voy caminando, profeta recuerdo que yo pisoteé algo y cuando pisé eso, de repente vi que mis ojos se nublaron y cuando mis ojos se nublaron de repente yo vi como que me tragué me tragué algo como en forma de dos abejas y cuando me las tragué esto entró por mi cuerpo y yo sentí esto que me cabiraba escuche bien yo sentí esto que me cabiraba por la boca del estómago y cuando me llegaron al estómago recuerdo, amado que todo se perdió yo me asuto cuando eso, mi papá estaba vivo yo fui donde él le dije, papi, me siento raro empecé a sentirme cosas extrañas caminando en los cuerpos escúcheme bien yo pensé, amado que yo me iba a morir recuerdo que hablé con mi mamá un día le dije, mami, estoy muriendo ella me llevó donde un brujo por ahí en Barrio Nuevo la mujer me dijo el trabajo que tú tienes, mi fuerte ve donde otra gente escúcheme bien cuando voy donde otra gente fui por ahí, gloria al Señor en Cana Tique el varón, ese brujo tampoco me pudo quitar esa brujería y yo estoy al borde de la muerte recuerdo que fui por ahí a la cole donde una mujer por ahí por el cacao me dices, por ahí una mujer que buena digo yo, pues vámonos para allá y cuando me fui para llamado yo no conocía a Dios yo era un pobre infeliz recuerdo que me fui para allá para poner por el cacao donde una bruga que supuestamente es buena cuando llego allá la mujer me dice quien te hizo ese trabajo fue un haitiano y yo te voy a quitar siete mil treinta pesos para esos días varón yo estaba en olla había una miseria que estaba robando mi familia que estaba robando la casa de mi mamá yo era un mantenío oh gloria a Dios porque ya no estaba trabajando yo todo lo que conseguí lo gasté en la droga amado y lo que me llama la atención que cuando yo voy donde ella ella me dice el trabajo que te hicieron escúchame bien me dijo te doy tres te doy un mes te doy dos meses de vida ella me dijo eso profeta escuche bien lo que le voy a compartir en esta noche cuando ella me dijo eso recuerdo que una noche yo le dije vamos a hacer todo lo posible para que para que y para que esa cosa me la quite vendo el televisor si es posible ella me dijo no yo no voy a vender mi televisor te sabe estos viejos que consiguen un televisorcito con muchos sacrificios y yo le dije a ella vamos a vender vamos a vender el televisor y ella me dijo no lo vamos a vender ella tenía un cuadrito de la Virgen María escuche bien lo que creen en María ella tenía un cuadrito de la Virgen María varón pastores y ella me oraba y me decía que Dios te salve María y yo decía pero ven acá como que Dios te salve María entonces tú me estás orando en el nombre de ella entonces María no estás salvo porque lo que tú estás haciendo y recuerdo amado que esa noche yo me acosté y le dije señor pero que es lo que tú quieres conmigo yo no sé yo no te entiendo yo no entiendo nada habla me dime algo que lo que tú vas a hacer va a dejar que yo me muera esa mujer me dio dos meses de vida que yo voy a hacer yo estoy asustado y recuerdo amado que cuando ella la gloria al señor yo me acosté la gloria al señor me estoy soñando que de repente yo veo una sombra negra escuche bien cuando veo esta sombra negra veo que viene acercándose el pan de mí y cuando se viene acercando yo le digo yo me cubro con tu sangre en el nombre de Jesús y de repente desaparecí y la sombra no me pudo tocar aparecí en otro lado y cuando aparezco en otro lado de repente amado yo le dije a Dios que me hablara escuche bien cuando de repente la sombra me está persiguiendo varón porque hay gente que te ve lindo pero no sabe el proceso como Dios te trajo varón tengo que testificar esto yo se lo dije al señor tengo que hablar de cómo tú me diré traíste estos caminos amado y de repente profeta oh gloria a Dios Dios te bendiga cuando de repente amado yo oh gloria al señor en ese sueño yo le dije y cuando la sombra venía para donde vi yo le decía señor cúbreme con tu sangre y de repente yo desaparecí en una vi un profeta un varón que le dice cunde de camita cuando lo veo a él él me dice yo lo veo y le digo para donde tú vas él me dice yo voy para la iglesia y yo le dije tú vámonos para allá me dijo vámonos ven sí que Dios te está llamando él en el sueño me dice eso cuando yo despierto de repente amado veo que yo le cuento la placón le cuento el sueño a mi madre ella me dice mi madre siendo impía me dice eso es que Dios te está llamando oye espírita me viene porque la Biblia dice que los potreros y las piedras van a hablar amada y ella estaba gloria a Dios ella se dejó utilizar por Dios ese día para decirme esa palabra recuerdo que cuando yo hablé con ella le dije voy para la iglesia y fue como que Dios está junto con Varón y aquí vivimos de Cambita de Barlucinda llamado Viany y cuando Viany iba a mi casa pasa por mi casa yo le dije él me dijo como éramos amigos de hace mucho tiempo yo le dije Varón yo quiero ir para la iglesia porque un muchacho que es tremendo en Dios oh gloria al Señor para siempre cuando fui me fui con él para una iglesia amado fui para acá para donde lo viví y lo escuche bien tengo que testificar esto amado así como usted lo ve vivir un gran hombre de Dios amado y cuando yo fui para la iglesia de lo viví lo fue con mi mamá y cuando fui con mi madre yo recuerdo que yo fui allá cuando yo entre el hombre se sacudió y hablé en lengua y vio la muerte dentro de mí y me dijo venga acá levanta tu mano que Dios te va a libertar amado yo tuve donde una bruja para que me libertara y cuando voy donde lo viví de repente el hombre cae y el hombre ora por mí y yo caí endemoniado y cuando caigo endemoniado de repente el hora por mi mamá también cayó para el piso y cuando caigo de repente yo siento como que algo me está dominando mi cuerpo y cuando algo me estaba dominando amado el dijo ahora sal con grito y yo empecé a gritar amado amado y de repente el me cobre el gloria al señor el Dios me libertó a través de ese hombre y cuando Dios me liberta amado porque hay gente que van a pagarle a los brujos y la salvación que Cristo no va a ir a liberación eso es gratis amado porque la gente no ha entendido esto y Dios tenía algo preparado para mí esa bruca amado me dio a mí dos meses de vida cuando yo fui donde ese muchacho que oró por mí el diablo se fue de mi vida y cuando se fue esa mujer me dijo son dos meses de vida que te doy y para la gloria te dio yo tengo pues para siete años y el diablo no me ha podido matar ¿sabe por qué? porque Dios me estuvo guardando ahí yo entendí cuando el mismo David dice aunque afligido y necesitado yo estaba Jehová estaba besando en mí le doy un aplauso fuerte a Dios de esta noche profeta no es fácil lo que yo pasé para estar en estos caminos me tranqué por un par de meses en ese monte empecé a llorar y a Dios empecé a llorar y a Dios él mismo me dio una palabra y me dijo tú vas a un evangelista grande y te veo predicando en las naciones te veo predicando vuelto loco yo no sabía ni lo que él me estaba diciendo yo era un nuevo creyente yo no sabía nada yo nunca había escuchado la voz de Dios hasta que un día en mi iglesia orando escuché la voz de un ángel que me habló y me dijo te prosperará mi Dios y yo amado mi vida empezó a ser diferente yo no conocía a Dios y así fue como yo lo conocí hay gente amado que Dios para permitir que caigan en enfermedades para poder venir a sus caminos porque hay gente que han endurecido su corazón a Dios yo no entiendo como Dios siendo el dador de la vida el que tú naciste por él porque Dios te regaló la vida y hay gente que tú le dices ven a la iglesia y la gente no viene a la iglesia y la gente tiene que saber el por qué el diablo está atacando a todo el mundo amado el diablo no está respetando amado soy yo como predicador que tengo guerra amado los impíos también están siendo fuertemente perseguidos usted ve que San Alán mata a los hombres que son impíos que son cristianos mata a la gente que puede separa todas las religiones que puede hace toda la malicia que puede y usted ve amado hay gente que usted lo pone lo va a llamar le dice usted tiene que predicar que Cristo viene eso es bueno nosotros fuimos llamados a eso hay que predicar le amado a las almas que Cristo viene eso es bueno nosotros fuimos llamados a eso pero hay que explicarle a los amigos el por qué el diablo no lo dejó en paz el por qué su hogar es un desastre el por qué todavía hay tanta malicia que se está moviendo en sus hogares el por qué el diablo está tormentando tu vida está tormentando tu familia es que el diablo hay algo en ti que Dios depositó que llamamos semejanza el cual es la semejanza el diablo odia por qué porque Dios la delegó sobre ti y por lo tanto Dios te hace un llamado en esta noche porque hay algo que tú tienes de Dios a veces yo les pregunto a la humanidad donde yo he predicado digo quiero a Cristo y me dicen vos varón yo no quiero a Cristo yo no entiendo varón qué le ha hecho Dios a la humanidad ahí es donde la Biblia dice que a lo suyo vino más lo suyo no le recibieron y a los que le recibieron Él le dio potestad de ser ellos